¿Cuál es el gobernador? Mire, estamos, el gobernador ha anunciado el casco histórico y seguramente en el curso de este mes el gobernador mismo va a hacer los anuncios correspondientes, pero se va a trabajar en el casco histórico, básicamente. Estamos que están priorizando bastante en lo que es el acceso a la nueva terminal, Ministro. Sí, estamos terminando ya, faltan un poco de los caminos, los accesos, pero ya estamos prácticamente terminados a terminar. Ministro, la UOCRA alertó que faltan obras públicas y hay mucha desocupación, ¿hay alguna respuesta para ellos? Estamos trabajando con ellos, estamos en contacto con la UOCRA, yo tuve una conversación, entiendo que el gobernador también la va a tener la semana que viene para explicarle cuál es la situación, pero en definitiva estamos haciendo grandes esfuerzos para tratar de salvar ese bache que hoy nos encontramos. ¿Se requerían nuevas obras antes del fin de año? Y bueno, estamos tratando de conversar y vamos a ver qué es lo que se puede hacer para solucionar el problema, lo más complicado puede ser la obra del Puente Paraguay y Yala, que hoy no se está trabajando en el ritmo que nosotros pretendemos, pero estamos trabajando para eso. Gracias. 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 Gracias.